La Batería de Belgrano Se reúne el pueblo Una vibración rumorosa Voz multitudinaria de la ciudadanía Dice que aquí están los argentinos Para rendir homenaje a Belgrano En su más excelsa creación Friso de granadero Se evoca la epopeya Llega el primer magistrado General Aramburu La aclamación sacude la muchedumbre Y la oleada del entusiasmo pone a prueba Los cordones que la contienen El obispo de Rosario Cardenal Calliano Bendice la enseña que habrá de ondear en lo alto Vibra el clarín Solemne y sencilla Augusta y luminosa La bandera cumple su vuelo augural Hacia el tope del mástil Hacia el cielo de donde la arrebatara Un instante de inspiración sobrehumana La estampa evocativa de un patricio Subraya el reencuentro del pasado Con el presente Palomas blancas A las que un trazo azul Transforma en banderas vivas Cubren el horizonte En cálida armonía de firmamento y sol La misa acalla el rumor de la muchedumbre La cruz del redentor Y la insignia inmaculada de Belgrano El lábaro sagrado del poeta Que jamás tremoló sobre el dolor de los vencidos Sin recoger al mismo tiempo La bendición de los libertados Bandera de hombres libres Que solo se inclina reverente Ante el altar de Dios Acompañado por el vicepresidente Rodeado por sus ministros Y por los representantes de América toda El primer magistrado habla al pueblo de la patria Y a los pueblos hermanos del continente Su mensaje Refirma una vocación de libertad Nacida con el país mismo Ante el severo basamento de líneas clásicas Los diplomáticos americanos Rinden homenaje al pabellón de Belgrano A la bandera que San Martín Eternizó en la gloria Sin parangón de su epopeya Al blasón generoso de una progenie Que valora su grandeza por la honra Y jamás puso los ojos En la heredad ajena Va a comenzar el desfile El sol Que no quiso faltar Al instante solemne De levantar el pabellón Se vela en el cielo Para brillar en charreteras Y entorchados Y destellar en el esplendor De las banderas Abren la marcha Los cadetes del Perú Cordial embajada Con que el pueblo hermano Adhiere a la celebración Avanza Gallarda La juventud peruana Rindiendo su homenaje Al blasón fraterno La escuela militar de aviación Encabeza los efectivos De nuestras fuerzas armadas Arma nueva En la realidad de su existencia Es añosa en cambio Por el indestructible Entronque de sus espíritus Con nuestras mejores Tradiciones militares La escuela naval Marcha al frente De la agrupación de marina La gloria de Brown Y sus consignas de valor De patria y libertad Tienen plena vigencia En el espíritu De los soldados del mar El colegio militar de la nación Pasado y presente El ejército criollo De la independencia El bravío escuadrón De la montonera Y la moderna disciplina castrense Se aunan En estos dignos representantes Del ejército de hoy Tras ellos La infantería La reina de las batallas Luce sus cuadros perfectos Sobre los que desborda El profundo afecto Del pueblo Un retumbar de escuadrones Anuncia el paso De los granaderos De San Martín El trueno Tiene resonancias De historia Jinetes de asombro Sus mayores Arrasaron la opresión Como tromba incontenible De centauros Y de corvos Su paso ante la bandera Que tiende al cielo La gloria De sus paralelas azules Y blancas Reclama el poeta Para el canto épico Finaliza la jornada En la que el pueblo Ha vibrado en el reencuentro Con las esencias Más puras De la nacionalidad En la noche La llama agotiva Que arde por el soldado Argentino Muerto por la libertad Es un faro inextinguible Es la luminaria De nuestra verdad Señalando la ruta De nuestro destino Hemos honrado Todos El lábaro sagrado Pisado por Dios Desde el comienzo De los tiempos En el asta gigante De los Andes Hecho paño De gloria Por Belgrano Hemos evocado Hermanados En liturgia de amor La hora luminosa En que flameando Al tope de un mástil La bandera nos dijo Que había nacido Joven y eterna Generosa y fuerte Libre y altiva La patria bendita De los argentinos La patria bendita La patria bendita La patria bendita La patria bendita